Muy buenas tardes María, hoy tenemos el honor de cocinar con nada más y nada menos que el último Premio Nacional de Gastronomía, Mario Sandoval. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Sabes que me hace mucha ilusión porque con Telemadría arrancamos en Humanes, en Coque, con Concha Crespo y estoy encantado de poder atenderos personalmente. Enhorabuena por ese premio, gracias a ti en este lugar por atendernos en la cocina aquí en el Casino Gran Madrid Restaurante Columbus, donde vamos a cocinar. ¿Qué plato, Mario? Bueno, os he preparado un plato sencillito para que se pueda hacer en casa, entonces vamos a hacer un tartar de salmón, algo sencillito con omega 3 y además muy sano y muy saludable. Primeramente tenemos un aceite de oliva infusionado con canela, anís y guindilla. Lo ponemos a 80 grados más o menos y una vez que está ponemos todas las especias y tapamos con un papel film. Y lo tenemos ahí un par de horas. Luego aquí tenemos una marinada que lleva todo lo que es la cáscara de lima, jengibre y soja. Una marinadita que lo dejamos así macerar previamente. Aquí tenemos un guacamole que hacemos de forma tradicional con aguacate, lima y cebolla roja. Aquí tenemos un tartar de salmón que hemos limpiado de piel y espinas y hemos cortado finamente. Entonces, para aderezarlo, lo que vamos a hacer es empezar por aquí. Venga, vamos allá. Tomen buena nota en casa. Tenemos el aceite ya infusionado con el anís y la canela. Le ponemos una cucharadita. Aquí tenemos un poco de chile, de chile rojo, para darle ese picorcito que esté rico, que esté bravo, como se suele decir. ¡Qué buena pinta va cogiendo! Sí. Ponemos un poco de sal, ¿vale? Ponemos chalota que tenemos ya picada en brunoise o muy finamente. Ahí sabéis que esto es al gusto del consumido, lo que os guste, si os guste con más cebollita o no. Sabéis que la chalota es una mezcla entre el ajo y la cebolla, ¿vale? Entonces, lo dejamos macerar con el aceite de anís, canela, ¿eh? Mira qué bien está. Ahí lo dejamos reposar durante 30 o 40 segunditos y vamos a comenzar a montar el plato, ¿vale? ¿Esto es una ración como para una persona? Sí, esto es una ración de un segundo plato, ¿vale? Cogemos un molde, un aro, un aro redondo donde tengamos, bueno, o de PVC o de acero inoxidable. Ponemos el guacamole en el fondo del plato para que ahora armonice bien con el salmón. Una buena cantidad, ¿le has puesto? Sí, como dos cucharadas soperas. Ahora cogemos el salmón, que ya está marinado con el chile, la cebolla, lo que es la chalota y el aceitito de especias que hemos hecho. Bien picadito, sabéis que esto es a gusto de consumidora. A mí me gusta que se noten los trocitos de pescado, ¿eh? Y además el salmón es muy bueno para el cerebro, tiene mucho omega 3, ¿sabes? Que es uno de los pescados más recomendables ahora, ¿eh? Ahora fresquito, riquísimo para verano además. Sí, un pescado azul, ¿vale? Entonces le damos forma un poquito con la cuchara. Ahora lo que hacemos es desmoldarlo y va como, tiene como una pinta, como una tarta, un pastelito. Y además he enterado de todo y hasta yo. Bueno, ahora aquí tenemos un poco de rábano rojo, que tenemos ya cortadito en láminas. Aquí tenemos unos daditos de aguacate, que le vamos a colocar en el centro. Ahí. Y ahora aquí tenemos un poquito de jengibre y de eneldo, ¿vale? El último toque de este tartar de salmón. El último toque. Y ahora nos faltaría la marinada de soja, que lo ponemos alrededor. Para decorar y para dar el último sabor a este tartar, que estamos viendo en directo cocinar de la mano, de Mario Sandoval, previo nacional de gastronomía. Bueno. Una pinta estupenda, Mario. Que lo hagáis este verano, porque es un plato muy, muy rico para vosotros. Muchísimas gracias por haberlo cocinado para aquí en Madrid y enhorabuena de nuevo, Mario, por ese premio. Gracias a vosotros.